Muchas gracias, muy pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtro. Faltan, escúcheme bien, faltan exactamente 10 días. 10 días para el plebiscito de salida y aquí ya se están sobando las manos, los escucho. Hay unos que están muy confiados. Lo único que te voy a decir, les voy a decir a todos, si usted quiere informarse, quiere votar de la mejor manera, Sin Filtro es ese el lugar. Arranco rápido presentando a la banda, a la pandilla que me acompaña el día de hoy, y tengo jugadorazo. Hoy se viene partidazo, Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, Gonzalo. Voy a partir el día de hoy pidiendo disculpas. ¿Por qué? Por la voz. Nuevamente, me tocó ayer dar una charla en Putaendo, la primera ciudad libre de Chile. A ver, a ver, a ver, a ver. En Putaendo, mira, ¿qué? ¿Putaendo? No, metió charla, noche, tarde, ya. Así es, estuvimos ayer en Putaendo conversando con los vecinos en un galpón, me tocó estar con 100 vecinos reunidos, juntos amigos de Republicanos, de Renovación, de Chile Vamos, la derecha en su conjunto, y en un galpón, compadre, para 100 personas, pudo que subiera el pedobón, así que estoy un poquito tomado. Así que parto con las disculpas, mando un tremendo saludo a todos los vecinos de Putaendo, la primera ciudad libre de Chile. Segundo, ayer me criticaron mucho en redes sociales, porque dije que el presidente de la República, Gabriel Boric Font, era un mentiroso patológico. Pero eso lo he hecho varias veces. Muchachos, decir que el presidente es un mentiroso patológico. Yo les dije, muchachos, yo no soy amigo del presidente, no me interesa ser amigo del presidente, no voy a compartir probablemente con el presidente, lo mío son críticas políticas. Y como hemos visto una campaña del Encontra llena de mentiras, cuando el jefe miente, el resto también miente. Entonces, cuando el jefe es un mentiroso patológico, el resto de la campaña del Encontra ha sido mentira tras mentira. ¿El presidente no dijo que iba a condonar el CAE? Sí. ¿No lo condonó? ¿Mintió? ¿El presidente no dijo que iba a pagar la deuda histórica de los profesores? Sí. ¿Lo apagó? No. No. Ah, parece que mintió. ¿No dijo que en el gobierno que iba a construir no habría espacio para los pitutos? Oye, pues está toda la familia Miguel Crispi metida dentro de los ministerios. Parece que también mintió. Dijo que iba a limitar los sueldos, 10 veces el sueldo mínimo, máximo 4 palitos. 7 palitos te ganan los asesores. Parece que también mintió, ¿no? Dijo que él no estaba a favor del TPP-11 y después lo firmó y lo promulgó. Parece que mintió también, Gonzalo. Entonces, hoy día estamos viendo un gobierno de mentiroso. Y cuando el presidente de la República señala que con la opción en contra se termina el proceso y cuando sus ministros y sus parlamentarios y los partidos de gobierno dicen acá se acaba el proceso con el en contra, adivina tú. Siguen mintiendo, el proceso no se acaba. Hay que votar a favor y ponerle el último clavo al octubrismo para que se pase a hacer una mancha negra en la historia de Chile. Porque el gobierno de Chile está en contra. Los chilenos que estábamos por el rechazo ayer, hoy votamos a favor. Ahí está Pancho Rego junto a nosotros. Es el abogado que llegó del norte grande con su maletín cargado de sueños. Amigo personal, o dicen que era amigo personal del mismísimo presidente de la República. Recién casado, Inti Salamanca. ¿Cómo está, Inti? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Está más delgado, Inti? Estuve adelgazando para verme bien en el traje, en el matrimonio y mucho ejercicio, mucha dieta, ejercicio. Así que estamos listos, ya estamos, como usted puede ver, Gonzalo, estamos casados ya. Estado civil diferente. Arriba la familia. Bien. Fue el presidente, ¿no? Mira, Gonzalo, con respecto a eso yo siempre le voy a dar las gracias al presidente por haber cometido los errores necesarios que me permitieron acceder al corazón de mi querida Margarita. Así que se perdió una gran mujer. A ver, 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 a ver. Cámbiame la música, por favor. Era la flor al presidente. No, no, siempre yo le voy a agradecer profundamente al presidente por haber cometido los errores necesarios que me permitieron a mí conocer a mi señora. Así que... No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Lo que estoy entendiendo me están... El presidente Gabriel Boric fue ex pareja de su actual señora? Cometido los errores necesarios que me permitieron... Ahora entendí por qué cuando subió lo querían mandar de subsecretario al norte, le querían pasar una serenía. ¡Oh, verdad! Ahora me voy a empezar ahora. Yo ya lo sabía. Gonzalo, pero también estoy feliz, estoy contento porque el Encontra está desbordado. No solamente en mi sector, ya, que efectivamente nosotros hemos hecho campaña para que gane el Encontra en las próximas elecciones del 17 de diciembre, en donde principalmente los principales argumentos para votar en contra desde mi sector es porque pone en riesgo el aborto entre causales, porque pone en riesgo la ley Papito Corazón, porque garantiza que las AFP sigan lucrando, señora, con sus fondos de pensiones que se han enriquecido multimillonariamente. Votamos en contra porque también no garantiza el derecho a agua. La gente de Antofagasta me va a entender perfectamente, la gente de Copiapó me va a entender perfectamente que no se garantiza el derecho humano al agua en esta propuesta constitucional. Pero no solamente estoy contento porque el Encontra está desbordando, porque además gran cantidad de sectores de la derecha van a votar en contra. Tere Marinovich en contra. Rojo Edwards en contra. Gonzalo de la Carrera en contra. Axel Kaiser en contra. Y la principal ideóloga de la nueva derecha chilena, que es Vanessa Kaiser, ha sacado un decálogo de cuáles son los principales argumentos para votar en contra. Axel Kaiser me dice que no se ha manifestado. Lo que puedo decir, alguno de los principales argumentos que señala la Vanessa es que, primero que nada, es una constitución que gran parte de la derecha va a rechazar porque no quiere ver la firma del presidente en esa constitución. Gran parte de la derecha va a rechazar porque cambia el estatus de las Fuerzas Armadas. Gran parte de la derecha va a rechazar porque no garantiza la autonomía del CERVEL y eso puede ser un atentado contra la democracia. Por lo tanto, esto ya está desbordando. Ya sabe, señora, si quiere festejar el próximo domingo, tiene que votar en contra. Y le quiero mandar un recado al ministro Cataldo. Sí, señor ministro. Usted hace un mes fue a la región de Atacama. Yo no tengo nada personal contra usted, pero la verdad es que hoy día no se están cumpliendo los compromisos a los cuales usted firmó hace un mes atrás en donde se comprometía a arreglar los colegios, proporcionar las condiciones habilitantes mínimas para que los alumnos vuelvan a clase en marzo y no se están cumpliendo. Vamos a estar aquí viendo cómo se cumplen los compromisos, pero la verdad es que hoy día los profesorados están siendo presionados por los directores y directoras y eso no puede ocurrir. Vamos a estar encima, ministro. Ahí está, Inti Salamanca junto a nosotros. Se tiró cinco mentiras de entrada. De entrada, cinco mentiras, pero de entrada en su primera locución. Primero en su alcance no ha dicho nada. Aguante, 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 aguante. No, pero es que Gonzalo, tiene que dar. Pancho Aguante, se tiró cinco. Tenga la... Cinco mentiras de entrada. Una, una, una. Una, una. Dijo que no había el derecho al agua. Artículo 16, número 30. Derecho de acceso al agua y al saneamiento de conformidad con la ley. Deber del Estado de garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuros. Deber del Estado de promover la seguridad hídrica. Acorde al criterio de sustentabilidad. Priorizar, priorizar, priorizar el consumo humano y el uso doméstico de subsistencia. Inti, mientes. Ahí quedó claro. Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Faltan pocos días para el plebiscito. Salía al ambiente. Está de verdad. Uf, estamos empezando. Eugé, afírmate, amiga de la casa, hace tiempo que no venía. Es pro-secretaria del Partido Republicano junto a nosotros. Macarena, bravo, Maca, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad es que no tan contenta como el compañero de al frente porque las últimas noticias han sido bastante devastadoras para nuestro país. Y quisiera, en primer lugar, mandarle mis condolencias a la familia del niño que murió asesinado en Padre Hurtado. Especialmente a esa madre que debe estar devastada y sobre todo con mucha, mucha impotencia de escuchar al presidente Gabriel Boric decir que este crimen no va a quedar impune. Como si eso le fuera a devolver a su hijo o como si realmente eso fuera a solucionar la incompetencia de este gobierno para solucionar la crisis de seguridad que estamos viviendo. Y eso es lo que pasó ayer. Pero si vemos las noticias de hoy día, que las tengo acá, hayan un cuerpo en Viña del Mar. Apuñalan a estudiantes universitarias a la salida de su campus, asaltan y acuchillan a un abuelo en la Florida. Todos los días vemos las mismas noticias, todos los días los mismos casos. Y el gobierno solo se va en puras frases inútiles de vamos a presentar querella, esto no va a quedar impune. Y la verdad es que no hay ningún avance concreto para efectivamente poder dar el derecho de irse a mí a las personas. Se van en puras frases inútiles, en puras tonteras, mientras ellos siguen hablando, las muertes se siguen manifestando en la calle. Y es por eso que hace más de un mes estamos invitando a todos los chilenos a votar a favor de una constitución que es la constitución de la seguridad. Porque tenemos la esperanza de poder devolverles el derecho a vivir sin miedo a todas las personas que puedan salir seguros a sus casas. Y esta constitución fortalece la seguridad sin frases inútiles y sobre todo a prueba de gobiernos incompetentes. Ahí está, Macarena Bravo junto a nosotros.